El filtro de combustible separador de agua separa el agua del diésel. El agua en el filtro se recolecta en la parte inferior del depósito del filtro. Conforme el agua alcanza los contactos del sensor WIF, el SM ilumina la lámpara de mantenimiento para notificar al operador de agua en el filtro de combustible. Para drenar el agua, abra la válvula de drenado en la parte inferior del filtro. Permita que drene hasta que todo el agua sea removida del filtro. Para reemplazar el filtro de combustible, limpie el área alrededor del cabezal del filtro y del filtro. Desconecte el arnés del sensor WIF. Usando una llave para filtros, quite el filtro de combustible del motor. Use una toalla sin pelusa y límpie la superficie de la junta del cabezal del filtro. Llene el filtro con combustible diésel limpio. Sea cuidadoso para no permitir que suciedad o desechos entren al filtro. Aplique una capa ligera de aceite limpio para motor a la superficie de la junta del filtro. Instale el filtro de combustible en el cabezal del filtro. Después de que la junta contacte la superficie del cabezal del filtro, gire el filtro media vuelta adicional. Conecte el arnés del sensor WIF. SLAMO Gire el filtro. COX